San Lucas capítulo 5 versículo 12 al 16 Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le robó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. El hombre leproso se postró con reverencia ante Jesús para que le sanara. Con su rostro en tierra, solo bastó que Jesús extendiera su mano para tocar al leproso, y este fue sano al instante. Vamos a Jesús con reverencia, es decir, con respeto, y elevemos un clamor al Dios del cielo y de la tierra, para que él haga conforme a su voluntad y no a la nuestra. El tiempo de Dios es perfecto. Hay un día señalado por Dios en donde ha de enviar respuesta a nuestro clamor. Dios le bendiga.